Música Hola chicas como están? Como pudieron ver en el titulo del video, hoy les traigo un top 5 y les voy a estar platicando de esos perfumitos de catálogo que son frutales, que tienen aromas frutales aromas un tanto divertidos, un tanto tropicales, un tanto dulcecitos, así que si te interesa saber cuáles son, quédate a verlo y comenzamos el primer hito que les voy a estar mostrando, iniciemos con la línea de abón chicos y este realmente es un nuevo lanzamiento y te estoy hablando del nuevo Latin Attitude Crazy Font, este es un perfumito chicos en donde la nota de sandía es súper notoria esa nota frutal tropicalona, dulcecita, es la reina y señora de este perfume, es un perfumito suavecito, es un perfumito que igual y no puede tener mucha estela ni proyección, pero es un aromita bastante juvenil, bastante divertido para ir a la escuela, para las niñas pequeñas que quieran tener un perfumito creo que queda bastante bien y con la característica principal de este video que son los aromas frutales, así que si las frutas son lo tuyo este te puede gustar bastante mi segunda opción chicos es un perfume que, ay como me gusta, me gusta muchísimo tanto en presentación como en aroma y te estoy hablando del Double Natural Tender, este es un perfumito que tiene notitas de frutos rojos pero también combinado con ciertos toques verdes que es fresco, pero es dulce y a la vez súper tropical chicos este perfumito la verdad vale bastante la pena y aparte la presentación está súper bonito, es un angelito rosadito súper lindo creo que te puede motivar mucho, dar mucha energía lo que es el aromita, es totalmente juvenil y totalmente divertido considero que este es un aroma que si lo compras a ciegas definitivamente te va a encantar si lo tuyo son las frutas, si lo tuyo es ese toquecito digamos que de ponche y eso es lo que estás buscando en un perfume, este te va a encantar como mi tercera opción les tengo un perfumito que grita frutas a lo que más da y te estoy hablando del Double Natural, este es el sexy, esta es la versión sexy y nos acompañan dos perfumitos de la línea de Giafra pero creo que esa línea en particular es súper súper femenina y súper juvenil también este por su parte chicos huele totalmente a mango, huele a frutos rojos, a durazno es un ponche total tropical si lo tuyo es la nota de mango en un perfume, este grita soy mango en toda la extensión de la palabra así que si tú estás buscando un perfume que realmente huela a mango, este chicos, este huele un montón a mango y es una fruta súper tropical, fresca, jugosa pero bien dulce, este es un perfumito bastante dulcecito así que creo que lo puedes disfrutar bastante, creo que es bastante alegre y juvenil lo podrías utilizar perfecto para ir a la escuela, para vacaciones, creo que queda muy bien todos los perfumitos que les voy a estar mencionando chicos son informales se utilizan para diligencias cortas, se utilizan para ir a la escuela son súper juveniles, este tipo de aromas es muy juvenil y aparte también puede ser utilizado por niños pequeños, para niñas chiquitas creo que esa es la principal ventaja de que como huelen algunos a caramelo macizo de alguna fruta, ya sea mango, ya sea sandía, ya sea cereza creo que es bastante infantil el aroma en cuestión así que si a ti te gusta eso en los perfumes, estos te van a encantar como mi cuarta opción les tengo un perfumito que de igual manera cuando yo lo vi en el catálogo no pensé que fuera a tener un aroma frutal pero me sorprendió al olerlo y es este chicos, este es el suspiro de amor de la línea de Kiotis Paris sin dudar alguna este perfume tiene un aroma tropical tiene unas notitas ya entre piña, coco, algo así huele como una pequeña y suave piña colada así que definitivamente perfecto para vacaciones definitivamente perfecto para cosas informales para ir a la escuela, para estar al aire libre y situaciones así, no pensé que este perfumito fuera a oler de esa manera porque al decir suspiro de amor me lo imaginaba más cremoso, vainillado y no es más frutal de hecho en las especificaciones decía que tenía frutas exóticas y si definitivamente se le sienta enseguida el lado tropical que maneja este perfume así que si más o menos a ti te gusta ese aromita de piñita colada de piñita y coco y ese tipo de connotación en el perfume es suavecito, no te voy a negar que es suavecito no te voy a negar que este lo vas a tener que reaplicar pero en cuestión de aroma frutal lo tiene en cuestión de aroma tropical también lo tiene y en cuestión de un aroma playero también lo tiene así que pues esta sería mi cuarta opción y como mi quinta opción ya no es un perfume este es un body splash y te estoy hablando del candy cherry mousse este es un perfume que huele a naranja con cereza a eso huele este perfume un aroma definitivamente tropical un aroma dulce y a la vez fresco es digamos que un tanto confuso porque si puede ser digamos que fresquecito por la naranja así tropical pero la cereza le otorga un dulzor ya más elevadito también te voy a ser muy sincera el aroma no es totalmente de mi gusto personal pero si tú estás buscando aromas tropicales y aromas frutales esta es una buena opción y pues esto fue mi top 5 chicos de aromas frutales déjame saber en los comentarios cuáles son esos perfumitos o lociones o bodys frutales que tú amas con locura recomiéndamelos recuerda que tus experiencias enriquecen cualquier videito de este canal también recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos videos de tops favoritos de no favoritos de perfumes que te recomiendo y perfumes que no te recomiendo nada por si alguno no lo viste pues pase si lo disfrutes y si este videito te gustó regálame un like y comparte y yo con esto me despido chicos y nos vemos en un próximo videito chao